... Tenemos en línea a María, que te pido postar esta intervención, porque tenemos en línea a nuestro compañero Eduardo Tavani, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y que ya hemos conversado en alguna oportunidad, inclusive alguna frase que quedó desde la última entrevista que tuvimos con Eduardo, me motivó a llamarlo y preguntarle que un poquito le diéramos continuidad a esa charla. Vos, Eduardo, ¿cómo te vas? Te saludo, ¿cómo estás, querido? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Gracias por llamar. Bueno, me intriga saber cuál fue esa frase. No, vos dejaste picando ahí que teníamos que asumir que en la Argentina hay una justicia de clase, ¿no? Sí, sí, claro. Hablábamos un poco con el tema del desalojo en la ermita y de algunos otros temas. No solo de clase, una justicia elitista, misógina, una cantidad de calificativos podríamos colocarle o darle a esta justicia que, digamos, podría dar cuenta de un poco de lo que significa IES. Sí, vos sabés que nosotros venimos charlando en el programa nuestro que empezó hace una rita, más o menos, una rita en monedas. Nuestra conclusión es, como lo hacen muchos otros compañeros, nuestra monesta conclusión es que hay una justicia moldeada en el exterior, ¿no? Moldeada en los centros de poder, moldeada por el imperialismo concretamente. Eduardo, vos tenés una opinión parecida, da la sensación de que algunos jueces han recibido instrucción en algunos centros de formación, en algunos centros de formación, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, ahí hay históricamente la justicia. La justicia fue colonizada y ocupada desde siempre por sectores de lo que uno podría calificar para utilizar terminologías que algunos creen que se modé la república oligárquica, ¿no? Pero, claro, en algunos momentos de nuestra historia, eso, digamos, varió. Por ejemplo, con el peronismo. El primer peronismo inaugura en la etapa novedosa y virtuosa que es con la creación de la justicia del trabajo, por ejemplo. La justicia laboral, concretamente, fue una creación del peronismo en su primer gobierno. Muy vilipendiada por Mauricio Mátrido, entre todos. Bueno, claro, por cierto, porque te diría que fue la más progresista, en todo caso, para usar un término también que es un poco ambiguo, pero la que, de alguna manera, ha podido sostener una mirada del derecho en el sentido como lo manda la Constitución. No solo en el artículo 14b, sino en la necesidad de que exista una progresividad en el derecho y, en ese sentido, esa justicia, mejor dicho, los jueces del fuero laboral, muchos de ellos han sabido honrar esas normas supremas y esa primacía, ¿no?, de los derechos humanos. En lo que hace, directamente, al derecho penal, eso es un opuesto, claramente la otra cara de la moneda, porque, digamos, a la vista está, y lo sabemos todos, que esa justicia penal y ese fuero a lo largo del ancho de nuestro país, ni hablar del fuero federal penal, es absolutamente clasista y delictista. Entonces, las cárceles están llenas, como decimos siempre, de precios sociales, de cantidad de jóvenes que, bueno, son los que pagan efectivamente por quienes han arrasado y saqueado nuestro país, pero como eso aparentemente es el costo, lo pagamos en largo plazo, y además son los dueños de todas las cosas, ahí efectivamente no llega a la justicia, al contrario. Entonces, es bueno recordar que hay una justicia que todavía, y tuvo durante el periodo del matrismo de la alianza que nos gobernó los cuatro pasados años, una postura digna y un sector de ese Poder Judicial fue el fuero laboral, en las instancias correspondientes, tanto nacionales como provinciales. Después, lo cierto es lo que vemos a diario, y lo que todavía sigue siendo un sueño irrevento, para usar un tanto con ejemplos, voy a terminar aquí un poco, digamos, más teoría poética, que es que lo que se conoció como la Mesa Judicial, en ese periodo nefasto de nuestra historia reciente, sigue de vivita y coleando, tal vez con otras características, no de la misma forma, actuando no de la misma forma, pero si uno recorre un poco lo que hay a la vista, esa realidad que tuvimos sigue viva, esa realidad sigue viva, y nos atraviesa, y nos pone en un lugar incómodo, por lo menos para quienes creemos que hay que hacer algo con, y algo es la libertad, hay que revisar las causas con los compañeros y las compañeras presas y presas políticas, del macrismo y sus aliados, que siguen pagando con la cárcel, procesados, digamos, el hecho de haber sido capaces de enfrentar un modelo de exclusión, y en muchos casos de haber utilizado, creado o imaginado herramientas para ampliar derechos y transformar una realidad muy dura para las mayorías populares. Exacto. ¿Y en qué punto pensás vos que esto que hoy se denomina el lawfare, que se aplicó a nivel, por lo menos aquí, cuando... Te escucho, te escucho, disculpame, te escucho mucho lejos. ¿Me escuchás mejor ahí? Muy lejos. A ver un poquito mejor. ¿Ahora me escuchás mejor? Bueno. A ver... ¿En qué punto pensás vos, Eduardo, que esto que se denomina lawfare, que es una intervención ya extranacional, regional, de la justicia por parte del imperialismo, que se dio en Brasil, que se dio en Ecuador, que se dio en la Argentina, que se intenta dar... Se dio en Paraguay también en sus momentos, y que se da en otras partes del mundo, porque tengo entendido que se agota en esta región. Eso es una metodología un poco más nueva en el tiempo, ¿no? Sí, con variantes, ¿no? Porque la justicia ha sido utilizada, como si reconocemos los orígenes en nuestro país, en este sentido, digamos, ha sido utilizada también para disciplinar. Así que a veces le ha ido bien, a veces no tanto. Esta metodología les ha dado buenos frutos, por lo menos en el corto y mediano plazo. Esto está a la vista. Es decir, una práctica como la de la guerra jurídica, que se conoce como lawfare, ha demostrado ser eficaz en algunas cuestiones muy puntuales. Bueno, efectivamente, tiene antecedentes recientes, pero también tiene remotos, porque, vuelvo a decir, el aparato judicial, el sistema judicial, el sistema de justicia, se ha utilizado para disciplinar, para, no solo, por supuesto, para hostigar, perseguir, encarcelar, y también como un método de disciplinamiento, para que estemos atentos y sepamos de lo que son capaces y lo que pueden hacer, con nada, porque la cantidad de compañeros y compañeras que están hoy procesados, y algunos pagando con cárcel efectiva, el caso más emblemático, el de Milagro, y sus compañeros y compañeras de Jujuy, por, digamos, por haberse enfrentado al sistema, y haber transformado realidades concretas, bueno, es una muestra acabada de lo que pueden, cuánto les va a durar, no sabemos, pero, ciertamente, lo han ensayado y le ha salido bien, lo han hecho en otras latitudes, en la región y en el resto del mundo, han probado, y cuando no le da resultado, por supuesto, hay otros métodos, que todos conocemos, que son los de la mayor violencia, que sí conocemos muy bien en la región y en Argentina, pero por ahora les da resultado. ¿Cómo enfrentarlos? Yo creo que hay que seguir denunciándolos, y hay que seguir apuntando a quienes son sus ejecutores, que son los que conocemos muy bien, los que han sido capaces, desde la judicatura y desde la función jurisdiccional, de llevar adelante estas prácticas, violando las leyes y la Constitución Nacional, y los tratados que han sido incorporados a la Constitución, y tienen fuerza como tal. Los que, digamos, han violentado el debido proceso legal, todo lo que hemos estudiado en este oficio, en esta profesión, en las facultades de Derecho, ha sido pisoteado y arrasado por quienes siguen todavía ocupando cargos públicos, en la Procuraduría General de la Nación, en la Justicia, en el Poder Judicial Federal, en el Fuero Federal, en el Fuero Ordinario Nacional, lo vemos a diario. Hace un par de días, la Cámara Federal de Mar del Plata, procesó a un fiscal, y el fiscal, digamos, nosotros abrazamos el principio de inocencia, pero el fiscal, procesado sigue su cargo como si nada, y el responsable de, por lo menos, atender el caso, que es su jefe máximo, que es el titular de la Procuraduría General de la Nación, mira para otro lado, se hace el distraído. claro, bueno, forma parte del mismo espacio, del mismo grupo. Exactamente. En ese sentido, en ese sentido, cabe señalar, cabe decir que, este, la lealtad, este, es un bien que, se les puede reconocer, la lealtad entre ellos, ¿no? Bien, ahí María Villani, te quiere hacer una consulta. Con todo gusto, con todo gusto. Eduardo. ¿Cómo estás Eduardo? Hola, ¿cómo estás querido? ¿Cómo estás? Bien, quería preguntarte lo siguiente, mira, ¿viste que, el, el término, revocatoria de mandato? Sí. Bien, bueno, ante, ante la situación, ya de, absurdo, porque, el, el tema con, con, la violación al sistema de derecho, ya no, nacional, y regional, ya llega a, límites absurdos, entonces, ¿qué opinás vos, de, la posibilidad, de, una reforma de la constitución, en donde se, se podrían, agregar, todos estos, sistemas de, por ejemplo, la revocatoria de mandato, cuando, se, se, viola, el mandato, conferido, o la función, social de propiedad, que fue derogada, etcétera, etcétera. Mirá, es una, es una herramienta, es decir, es que, es una herramienta con la que nos contamos hoy, y, para eso, efectivamente, hay que hacer una, reforma, es una, una aspiración, de largo aliento, porque, se requieren, una cantidad de voluntades, que me parece, que hoy no las tenemos, pero, si, con solo cumplir la ley, y la constitución, alcanzaría, porque nosotros, tenemos mecanismos de control, de investigación, y de juzgamiento, de las inconductas, de quienes tienen que impartir justicia, el problema es que, no los estamos utilizando, o cuando se utilizaron, en el periodo reciente, se utilizaron para, para, justamente, esto que estamos señalando, ¿no?, para perseguir, y, y, apartar, o destruir, en el caso puntual, de la dirigencia política, y, de los exfuncionarios, del gobierno, de Cristina Fernández, que, para destruirlos políticamente, y si es posible, destruirlos físicamente, mejor todavía, ¿no?, que mejor que eso, ahora, este, eh, es un mecanismo, que otras constituciones, han, incluido, eh, entre sus, eh, novedosas normas, pero, bueno, a nosotros nos falta, un largo camino, para recorrer, eh, si es que, efectivamente, en algún momento, nos encontramos con ese instituto, y decidimos incorporar la reconstitución, que, para eso, debe ser reformada, sin duda, ¿no?, eh, creo que hay mucho por hacer, hay un consejo de la magistratura, hay un jury, en la, en la, en la procuración, para, investigar las conductas de estos personajes, oscuros, siniestros, este, hay, hay, hay dos cámaras, una nacional, es una cámara de diputados, representantes del pueblo, y una cámara de senadores, que representa a las provincias, que conforman, el Estado Nacional, eh, y hay comisiones, al interior de ambas cámaras, que podrían trabajar muy bien, y que, creo, algunas de ellas están haciéndolo, por estas horas, ¿no? Hay un proyecto de reformulación, del, del fuero, federal, que, presentó el Poder Ejecutivo, hay un consejo consultivo, que, que, le hizo entrega al presidente de la nación, al doctor Fernández, eh, de una serie de propuestas, para, avanzar en la reforma, del sistema de justicia, eh, pero, mientras tanto, tenemos una cantidad de normas, que podríamos, que deberíamos hacer, eh, poner en, en, en marcha, este, mecanismos concretos, que nos ayudarían, a, este, avanzar en la investigación, de, y la revisión de todas estas causas, por las que han sido, este, imputados, procesados, y condenados, muchos compañeros, el, el, el bochorno, la vergüenza, que genera, este, el, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de planchar un recurso, es decir, no habilitar el recurso, de hecho, que plantearon la defensa, de, Amado Gurú, eh, eh, es realmente para, eh, registrar en los anales del derecho, de lo que no debiera suceder, ¿no? Es decir, esto es una parte del escándalo, bien decía, que es lo que el propio presidente, ¿no? Si puede tener, gravedad institucional, la situación de tres jueces, eh, de, del fuero federal, este, y, y entonces habilitar un, un persalto, un escandaloso, pero no tiene gravedad institucional, este, es que una persona, que está sometida a prisión, aunque sea en este caso domiciliaria, eh, no, no tenga el derecho de que el, el basal tribunal de la nación, el máximo tribunal de la nación, por lo menos, conozca el planteo, y, este, y en todo caso funde las razones del rechazo de su presentación. Acá directamente, han, han, es como que, bueno, eh, ni los miran y que lo devuelven, dice, no tenemos nada que hacer, no es materia de análisis, ni debate, ni resolución de nuestra parte, es escandaloso, es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Eduardo, bueno, bueno, si también se integra, y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Eduardo, compañero, cómo estás? Bien, 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 aquí estamos. Un poco vos, eh, pintaste impecablemente el panorama, con respecto a los resortes que tendría el gobierno, como para poder modificar algunas cosas, y no se usan. Justamente eso te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo puede ser que todavía sea Casal, el procurador, un tipo que fue puesto de manera provisoria, nunca se modificó, esa situación, y sin embargo no hemos avanzado en ningún momento hacia eso, teniendo en cuenta que el Matrix apenas subió, quiso promover por un decreto a dos jueces a la corte, que finalmente ingresaron por una vía un poco más lógica, menos escandalosa, pero lo que a mí me preocupa, lo que nos preocupa, es esa inacción del gobierno. ¿Cómo analizamos esto? ¿A qué se puede ver esa inacción, ese quedarse? Bueno, yo no sé si... Para mí no... Digamos, yo me permitiría decir que no me parece que fuese una inacción, que si a su toca es un poco más indulgente. Me parece sí que están utilizando todos los mecanismos que se requieren para avanzar en la designación, y además con un candidato ya anunciado, claramente anunciado por el propio Ejecutivo Nacional, el doctor Daniel Rafecas, es el hombre que se propone el Poder Ejecutivo llevado a la Procuración General de la Nación. Están utilizando los mecanismos que son los mecanismos legales, lo que, digamos, sorprende de alguna manera, que te sorprende a vos y seguramente a muchos y a muchas, es que se demore tanto, ¿no? Y que siga a una persona que no fue designada, que eso sí es de gravedad institucional. Además por las consecuencias, porque si dijéramos el señor Casal, no hace nada y hace la plancha, no es que no haga nada, hace cosas que en realidad contradicen no solo los principios de la ética, sino también las propias normas que lo obligan. Entonces, a mí me parece que sí, esperamos que prontamente el Senado de la Nación pueda avanzar, porque hay todo un tema que ustedes recordarán, que está en debate, que mayoría se requieren para que el Procurador o la Procuradora, según en este caso el Procurador, porque la propuesta es la de un colega que ocupa hoy un juzgado federal, que es el doctor Daniel Traseca. Si es necesario que, digamos, se lo define con una mayoría especial, como ha decidido hasta ahora, o alcanzaría con otro tipo de mayorías, y por qué plazos. Entonces, todo eso está en análisis y en debate, en discusión, cosa que a mí me parece que es lo que estaría demorando, más allá de que alguna otra que pudiera ser lo propio también, yo la desconozco. Me parece que esta sí es una que obliga, supongo, a negociaciones al interior del Senado de la Nación. Pero bueno, esos son los mecanismos que la ley impone, ¿no? Es decir, se requiere un acuerdo del Senado que es la voluntad expresa de X cantidad de senadores y senadoras, y hasta ahora eso todavía no se ha manifestado. A mí y a todos los que estamos en este, por lo menos en el medio en el que nos movemos, imagino que a muchos más también del sistema de justicia, nos preocupa la no designación de alguien que además apreciamos y valoramos, porque acerca de ser una persona que reconocemos muchos de nosotros y muchas colegas y apreciamos por su seriedad, por su responsabilidad, por su honestidad, ¿no? Así que me parece que eso, digamos, se forma parte de la metodología, del método, de las formas. Me gustaría que fuera más rápido, como señalabas, sí, claro. Me gustaría que ya, ya hubiera sido designado. Es más, imaginábamos, nosotros tenemos un congreso armado para el mes de abril de este año, así pasó, no pudimos concretarlo, materializarlo, por razones obvias, y uno de los invitados iba a ser, porque era seguro que iba a ser designado, el doctor Rafael, que es bueno, sigue esperando el juicio del justo, esa designación y nuestro congreso. Eduardo, si nosotros, como decíamos al principio de la charla con vos, deducimos que se trata de una justicia de clase en la mayoría de los fueros, vos mencionaste alguno que por ahí es una excepción, como el fuero laboral, y también deducimos que hay un imperio, quizás el más grande de la historia de la humanidad, que está atrás de todo esto, con formación, con financiamiento, bueno, las cosas no es nada fácil, o sea que no temamos de dudar o de pensar qué sería lo que correspondería o la propuesta de María de una reforma de la constitución, o la falta por ahí de premura en tomar determinaciones, porque no son fáciles de tomar, porque estamos ante enemigos muy poderosos. Yo creo que esto debe ser resuelto por la política, y por la política y en este sentido hay que tener una gran fuerza política para impulsar estos cambios que son trascendentales, y todavía en medio de esta pandemia que todavía no terminó, en medio del heredado, de alguna manera se comprende que este tema tan importante y tan central no sea de fase de resolución, ¿no? Exactamente. Bueno, sabemos los que estamos de este lado para bonificarlo de alguna manera, y esto también, como dije antes, poéticamente, los que estamos de este lado del río que nada de esto es fácil, no lo ha sido desde el comienzo de todo, ¿no? Y no lo ha sido porque quienes se enfrentaron a los poderosos han sabido que el costo es muy elevado y que no siempre el resultado es el imaginado, pero hay que seguir haciendo camino, hay que seguir caminando. Porque no estamos dispuestos a entrearnos, estamos dispuestos a aceptar, aceptar livianamente las condiciones de los poderosos, en este caso del imperio, como ha habido otros imperios antes, ha habido otros combatientes, otros militantes, otros luchadores, otros hombres y otras mujeres que han sabido plantarse y decir a esto no, y queremos ser autónomos, queremos ser independientes, queremos, valoramos la autodeterminación de los pueblos, tenemos fundamentalmente la libertad y la dignidad humana y no queremos ser esclavos de nadie. Queremos un mundo que coopere, un mundo que nos permita coparticipar de las bondades que la naturaleza nos brinda sin despolearla, sin arrasarla, y compartir con los que menos tienen para que todos de alguna manera alcancemos la felicidad que tanto procuramos. Eso nos pasa a la inmensa mayoría de la humanidad, lo que pasa es que hay un sector muy pequeño que son los que controlan los piolinias por ahora. Por ahora, bien dicho, eso es muy muy esperanzador. Muchísimas gracias, te agradecemos tu intervención y coincido con el gobierno y el gobierno ha sido muy bueno. Por favor, ojalá, ojalá, ojalá pueda haber sido útil. Seguimos reclamando por la libertad de todos los presos y las presas políticas de nuestro país, sometidos a la guerra jurídica, al ofer, y gracias por darnos esta oportunidad. Acá estamos disponibles para lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.